La competencia desleal es una serie de prácticas económicas agresivas usadas para obtener, tener una ventaja sobre los competidores de manera deshonesta. Algunas prácticas de competencia desleal son dumping de precios, vender a un precio inferior al coste final del producto. Creo que esta fue lo que yo les dejé como investigación para hoy, ¿verdad? Ahora, luego que yo termino, entonces discutimos eso. Dice, engaño, hacer creer a los compradores que el producto tiene un precio diferente al precio real. Denigración, difundir información falsa sobre los productos de los competidores o publicar comparativas no relevantes. Confusión, buscar parecerse a un competidor para que el consumidor compre sus productos en vez de los competidor, no podemos dar cuenta de esto si los productos son parecidos y los almacenes están cerca. Dependencia económica. La exigencia de condiciones al proveedor cuando se le compra casi toda su producción, dado que el proveedor depende de estas ventas para la existencia de la empresa, no tendría más opción que aceptarlas. Desviación de la clientela y explotación de la reputación ajena son otros tipos de actos de competencia desleal. Monopolización del mercado cuando existe un escenario de libre competencia, ¿verdad? Que quiere decir que cuando se tiene, ¿verdad?, el mismo precio, ¿verdad? y se da pues para que exista. Disculpen, ¿hay alguien que quiere entrar en clase? No sé, como que siento que, pero como que no se puede conectar. No, profe, es que el volumen no se oía, tenía que salir y volver a entrar. Ah, ¿usted? Ah, sí, porque yo estaba preguntándole algo y no me contestaba. Dice, cuando se considera que concurre competencia desleal, el objetivo está en proteger a las personas que intervienen en el mercado. Esto incluye a empresas y a consumidores. En consecuencia, concurre competencia desleal cuando las prácticas ilícitas afectan al funcionamiento normal del mercado. Además, tiene que tratarse de acciones que promocionen las prestaciones propias o de terceros y que sean capaces de afectar al comportamiento de los consumidores en un sentido amplio. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial. Por lo que se extendrán de realizar actos de competencia desleal que crean confusión por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de otro comerciante. Cuando hablan de que crean confusión, a veces nosotros vemos esto incluso en los mismos nombres, hay nombres que se prestan para confusión en los productos, incluso hasta los mismos colores, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son algunas de las prácticas de competencia desleal? Aquí hace mención, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las prácticas de competencia desleal? Dice, para detectar cuando se está incurriendo en competencia desleal, es importante tener en cuenta qué actividades como estas son constitutivas de este delito. Actos de engaño, actos de confusión. omisiones engañosas, prácticas agresivas como coacción, acoso, influencia indebida o uso de la fuerza. Actos denigrantes, actos de comparación, ¿verdad? Que es lo que por lo general usted ve más en el mercado, ¿verdad? Cuando se compara un producto con el otro, una marca con la otra, dice, actos de imitación, ¿verdad? Cuando se trata, sí existe la, existe similaridad en cuanto a muchos productos, va a existir porque siempre van a existir productos similares, pero sin embargo, ¿verdad? actos de imitación, muchas veces se presta para esto, para que existe un acto de comparación y cuando nosotros hablamos de un acto de imitación también, es decir, entonces nosotros lo que logramos entender es que cuando vemos esto en el mercado, ¿verdad? Cuando buscamos un producto y vemos esto, nosotros, lo que se nos viene a la cabeza es que pues ya existe un acto de lo que en sí es una competencia desleal. Explotación de la reputación ajena, violación de secretos, ¿verdad? Inducción a la infracción contractual, violación de las normas, discriminación y dependencia económica, venta a pérdida, publicidad ilícita. ¿Cómo hacer frente a las prácticas comerciales prohibidas? Para combatir la competencia desleal se podrán emprender las siguientes acciones. Acción declarativa, permite que una práctica se declare como desleal. Acción de cesación o prohibición, permite interrumpir o prevenir la práctica desleal. Acción de remoción, permite destruir los efectos de la práctica desleal. Acción de rectificación, permite exigir la rectificación de informaciones falsas o incorrectas. Acción de resarcimiento de daños, permite obtener una indemnización por los daños sufridos. Acción de enriquecimiento injusto, permite recuperar el dinero que haya ingresado el infractor vulnerando derechos de exclusividad. No hay que olvidar que además de estas acciones específicas, el ordenamiento jurídico pone a nuestro alcance otras soluciones genéricas, como por ejemplo se podrá combatir la violación de la violación de normas del empresario que no tiene en regla a sus trabajadores denunciándolo ante la inspección de trabajo. Así, para defenderse de la competencia desleal, conviene consultar a juristas con experiencia en la materia. Aquí les traje esta imagen, dice que es competencia desleal. Aquí podemos ver dos productos que son muy conocidos, ¿verdad? Que no necesitan ni siquiera propaganda y se venden solo por que son productos que ya están, ¿verdad? Plenamente establecidos, están ya en el mercado, se han establecido de tal forma dentro del mercado que ya simplemente la gente los ve y ya los conoce, ¿verdad? Dice, la competencia desleal también es llamada comportamiento anticonceptivo a toda práctica comercial que respeta las reglas de juego de mercado fijada por las leyes o establecida por los usos y costumbres comerciales, actuación mercantil que con engaño o fraude pretende sacar provecho a causa de perjuicios a terceros, consumidores, distribuidores y competidores. Nosotros vemos aquí la pelea que existe, ¿verdad? Entre lo que es la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Ya por lo general no es tanto que existe una pelea porque son productos que están tan posicionados en el mercado que ya la gente los compra ya pues ya entre ellos. En realidad a veces nosotros mismos los consumidores somos los que hacemos esa comparación entre los mismos productos, ¿verdad? Pero son productos que pues ya se encuentran de esta forma. El ejemplo es como para que tengamos más o menos una noción de cuando hablamos de que hay similitud en los productos, aquí podemos ver estos productos que son muy consumidos y que en efecto, ¿verdad? de ellos entran mucho en disputa dentro del mercado. Entonces pues esto fue lo que les traje para hoy. Ahora vamos a ver lo que yo les dejé a ustedes para hoy a discutirlo, a ver qué investigaron.